¿Qué es el Evangelio de Jesús? Vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan Bautista y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado. En él me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira tú, bonito Evangelio para una bonita ocasión. Sí, empezamos ya el trabajo, las jornadas. Y qué maravilla que el Señor nos enseñe que consagrarse de una manera especial al Señor es bello, es significativo. Y por eso Él va a hacerse bautizar. Es decir, quiere recibir esa consagración especial que significa el bautismo. Bautismo de fuego, bautismo de amor, bautismo de salvación. Y sobre todo porque recuerda cómo termina el Evangelio, que una vez que Jesús sale del agua, se escucha esa voz maravillosa del Padre. Este es mi Hijo, el Amado. En él me complazco. Es lo que ha pasado contigo, conmigo, con todos los que hemos sido bautizados. Que realmente hemos recibido aquella voz del Padre. Tú eres mi Hijo, Amado. En ti me complazco. Yo quiero ser tu Padre. Quiero que tú seas mi Hijo. Quiero que llevemos una historia inmensa de amor, de salvación. Un diálogo de verdad. Que te sientas iluminado siempre. Que como mi Hijo Jesús, tú también bautizado, sientas que eres guiado, amado para siempre. Y que tu vida es realmente de una resonancia eterna. Y que tú tienes un amor que nunca falla. Por eso, qué alegría ser bautizados. Hay personas que alegan un poco de que un niño sea bautizado. Pero hay una razón que da un poco de fuerza. Y es que los regalos no se piden. Los regalos se reciben, ¿verdad? Y el bautismo es un regalo. Es un regalo que en el fondo Dios te da en la vida. Y que luego tú, a través de tu conversión, vas viviendo cada día más y más. Como cuando tus padres te dan la vida, de acuerdo también al poder de Dios, tú vas creciendo y haciendo de tu vida algo lindo. Por eso hagamos de nuestro bautismo una consagración hermosa. Que hoy pensemos, soy yo hijo amado del Padre, me comporto yo como un hijo de Dios. Yo soy bautizado como lo fue Jesús. Ojalá que yo sea como Él, lo más perfecto posible. Él es perfecto. Trataré yo de ser, así sea una mínima parte. Que el Señor nos bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.